Este juego contiene escenas de violencia explícita y gore. Resident Evil Survivor In 1998, a disaster struck the quiet Midwestern residence of Raccoon City. An uncontrollable outbreak of the Umbrella-created T-Virus transformed the city into an inescapable death trap. To stop the outbreak from spreading, Umbrella-incorporated was forced to wipe out the entire city. However, this was not the only location where an outbreak occurred. META is scared. No vas a salir ¿Qué mierda Liz? ¿Con la pistola le disparó o qué? ¿Con una pistola? ¿O le dispararon un misil o qué? Ark Thompson El protagonista más olvidado de Resident El amigo de Leon El tonto amigo que lo mandaron acá ¿Cómo se cayó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada ¿Quién soy? El primer Resident 7 Creo que el Resident 7 debió llamarse Survive Y otra cosa Resident 7 Pantanos Respectado o no sé cualquier cosa O sea de virus así tiene No recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada Pero no hay ni zómbi ¿Qué? No recuerdo nada Creo que salían poquitos enemigos O sea clases de enemigos también ¡Malditos zombies! ¡Malditos zombies! Salían como 3 o 4 parece Estaban esos los... Los con las garras eso Los chiquititos esos que parecían como... Como leakers Los gorditos Y... No sé cuál más No sé cuál más O sea... no vale ¡Uy! Pero en sí está bueno los DLCs están bonos igual El DLC de Chris El DLC de... Y la de la Zoe Esos fueron los que yo... Los que yo compré porque... Están los otros, esos de tirar los dados, de no sé, que te cortan los dedos, no sé Eso no lo he comprado Porque me llamaron más la atención los otros, el de Zoe y el de... Y el del... No, y el de... sí, el de Chris Thought Hero o algo así se llama Ah, ya jugaste el de Chris entonces o no? offir Eso estaba bueno aunque es bien corto Me podría decir que mejor parecen como un mercenario así, porque se hace bien corto ¡Vincent! ¿Quién es este? ¿El del viejo igual es más corto? ¿Quién es ese? Creo que el de eso es mas corto que el... ¿Estoy Vincent? Vincent... Eres un matrimonio... Un matrimonio... Un matrimonio? ¿De qué estás hablando? Responde... ¿Quién me maté? A ver con el análogo... Este es un... Este es un salón arcade Aquí tenis varias opciones en este juego Puedes irte a la librería Creo que es la librería El salón arcade O... El hospital Me voy a ir a los arcades Así que este igual tiene... Así que este igual tiene... Este igual tiene rejugabilidad... Unas cuantas veces pero... Creo que podí... Sacar otra arma... Un arma que dispara... Así como en el Resident Evil... Tiene en dos... Así que dispara... Como tres balas al toque... Eso sí que te deja sin... What's that? Sin munición al... Al toque... Al tiro... Soloro... Siti, Vincent... M Western... Incontá Gilbert... OC scène dentro... C assessments... Jesús... el viejo maldito me ayudó en todo caso ya me fijé no está tan caro pero me esperaré si yo creo que después lo bajan más o no aquí hay como parodia que igual este creo que es un póster de Street Fighter ese como de ahí es Ryu parece que casi ni se ve todo exceleado ese es Dino Crisis póster de Dino Crisis que quizás todavía ni lo hacían ahí o lo estaban haciendo estos arcades no sé de qué serán esa foto de ser una desarrolladora Umbrella Employers los monos están bien estúpidos tienen arma y no te pegan no te dispara no te intentan pegar mira aquí hay un arma Hangun C a ver como dispara esta este dispara igual rápido y la Hangun C ya está más lento pero creo que hace más daño esta vamos a probarla vamos a abrir acá ya está ya está ya está ya está A PICTURE A PICTURE No, this is me. I am Vincent. It was all my fault. Who are you? Wait, please don't kill me. I didn't know anything about you then. Stop! Vincent. Do you think it is? Do you think it is? Do you think it is Vincent? No, nothing to do with it. This monster lost my memory. I have no idea what this monster is. It is nothing to do with you. You mean the monster is dead for you. No, you don't kill me. He's dying for you. That's not me. I'll be right back. Just like it's not me. You're doing nothing. Not me. You're already in trouble. I'm coming. ¿Hace mierda a los zombis esta arma o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el juego que podias pasar de espaldas si no te atacaban. Algunos enemigos no te hacen nada. Como esto así. Si paráis de correr, igual te pegan Los zombies como que te arañan así Los hunters tienen que te atacan de frente porque siempre saltan al frente tuyo Por eso te traba Los más fáciles son los leakers, los leakers no se hacen casi nada, pasar por al lado Rara vez te pegan La mierda, otra vez hunters Ahí a veces te salta junto así, pum, la puerta y te tapa la pasada y te pega Y todo el rato así ¡P debajo! ¡P debajo! ¡P debajo! Otro bot de mierda El otro día igual llegó uno pero con otro nombre Te dicen que te chequearon el canal y que te va a crear un banner y no sé qué mierda Ojalá que aquí no salgan Hunter Bien, Lickers Aquí los Hunters saltan encima así y te empujan, te empujan así y no te dejan abrir la puerta Son cabrones No sé si cambiar el arma No sé si le voy a poder matar al... ¿Qué? Vincent, soy yo, tu madre ¿Mi madre? Vincent, por favor, escucha a tu madre I want you to leave Umbrella I want you to stop performing those terrible crimes and just come back home Come back home Era como una grabación ¿Tu hermano? ¡Lueve a la sola! ¡Lueve a la boca! 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 ¡No te haré! ¡Te prometo! ¡Lueve a la boca! ¡Lueve a la boca! ¡No me mataré si lo lo pierdo! ¡No soy estúpido! ¡Ahora, sigues! ¡No te vayas! ¡Lueve a la boca! Sé que piensas que soy un matrimonio, pero estás equivocado. Nunca haría nada así. Aquí se va a saber si la arma es buena o no. Si me dio... Lo tomo. A ver si te da bala de escopeta, pero... La escopeta casi ni la usai aquí. Aquí encontramos la... La lanza de granadas. Así como bien... Bien... Regalada así arriba de un auto. ¡Ja, ja! Sin esfuerzo. No se forzaron mucho en esconderla. Tranquilamente. Es normal así... Es normal así... Una... Una bazooka... Arriba de un auto. Hasta los pendejos estos hubieran podido recogerla. Encima que andan... Andan arrancando porque creen que soy el asesino. Bien. Hay que manipular no mal a un hunter. Que salte pa' la izquierda y tú te doy pa' la derecha. Hasta Black Tiger. Las arañitas. Estas fotos así de Ken Serana. Jajaja. Fotos así de Google... De Google así... Random. Un montón. Deben ser. No hay nada en esto acá. Jajaja. Un balazo en todas las áreas de eso. Bueno. Una planta roja. No es malo. ¿Qué onda con ese clip? Imerak. Un clip de una chillona. Si no, no lo veo. Jajaja. No te preocupes. Te va a hurtar. ¿Dónde está su hermano, Lot? ¿Pero, por favor? Tienes que salvar a mi hermano. No te preocupes. Utilizas que no te molestarte. Él dijo que va a la fábrica por la ropa. Fáctory? Fáctory. Él me dijo que podría encontrar un camino para escapar de este lugar dentro de la fábrica. Pero hay tantas y tantas de monstruos escaridos ahí. Sé que si va ahí, se va a ser matado. ¿Qué? ¡Pleeees! ¡Nos hemos perdido a mamá y papá! ¡Tenemos que ayudarme a mi hermano! ¡Pleeees! Yo prometo. No te llego más, Lili. Yo tal vez que era una persona maldita, pero eso fue antes. Eso no soy ahora. Ahora, voy a salvar a estos dos niños. ¡Lo juro! Lili, escondes aquí. Voy a encontrar a tu hermano y luego vuelvo por ti. Ese, 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 ese del, del Ghosts'n Goblins, el Sir Arthur. ¿Tú como? Bueno, maldito. Viste, ahí te agarran. Te agarran así. Pero si te quedáis parado, te muerden. Si te movís rápido, no te hacen nada. Puto hunter de mierda. Ah, maldito. Me hizo usar el spray, hermano. Aquí se viene una parte de las más malditas que puedo morir. Bueno, en esta parte no tanto. La que viene ahora. ¿Qué tan largo es este juego? No, no tan largo. Creo que como una... Si te lo sabí, te lo pasáis menos de una hora. Y si no te lo sabí, como dos horas, hermano. Malditos. Malditos. Uh, pasé bien. Esa parte, hermano. Bueno, es que yo no lo ma... Yo no lo disparo porque... Como que perdí más vida que intentan matándolo. Oh, maldito. No. Pero en sí no es tan largo. Aparte es bien lineal. Pero con diferente... Lineal, pero con diferentes... Caminos. Por ejemplo, aquí me hubiera podido ir por otro lado. Pero por acá es más fácil. Bueno, al otro lugar igual es fácil, pero... Este es más fácil todavía. Porque te persiguen estos tipos. Que como ves, no apuntan bien. Y si no paráis, no te pegan. Y si te paráis, te mandan unos cuantos balas. Perros, please. Perros, 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 please. Aquí igual puedo morir, creo. Si salen hunters y me encierran, puedo morir. Uy, qué mala suerte, loco. Déjame... Ahí pueden salir perros o hunter. Aquí igual pueden salir perros o arañas. Casi me encierran. Aquí igual creo que... Pueden salir hunters. ¡A la puerta! ¡Ah! Sabes que voy a tener que curarme. Si me pegan, me pueden matar. Porque aquí realmente no sé si... No me acuerdo bien si hay más... Más vida por recoger. Salieron dos, puta madre. Salieron dos, puta madre. La magnum. Bien. Uh. Salió bien. Salió bien. Creo que aquí... Aquí ya prácticamente estoy llegando al final. No queda mucho. Ya estamos en el laboratorio. No creo que me quiten vida. Estos son zombies desnudos. Se supone que creo que son como... Experimentos falleos de Tyran. Son por eso tan así en pelota. ¡Ey! esta parte puede ser un poco troll porque sale el leaker y te pueden no son difíciles pero te pueden tapar la basa el mítico M.O. F**k pensaba que estaba en el otro cuarto aquí también empiezan a salir plantas las IVs aquí nos devolvimos a poner el disco M.O. el disco M.O. ah maldito el disco M.O. 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 plantitas el disco M.O. 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 Están creando a estos monstruos en esta isla. La escopeta no me sirve. 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 Hey que onda Sebas? Que tal? Llego chung chungo jugando si. Que brecha delfine. Estaba jugando a un juego raro de un carro. Como a las dos. Ah si el distance. Está bueno. En medio como la historia. Así como que no. No tenía idea pero. Estaba entretenido. En serio no se muere con... En medio como la historia. No me digas. Y como algo así como los alien así, medio raro Así termine, bueno la primera sección de niveles porque después hay otra Quedan como dos más Aunque creo que vi el speedrun de ese juego y está bien loco Los manes hacen atajos así como andando por arriba de los edificios, saltan para afuera de la pista Está bien loco ¿Sabes de alguna manera de salir de esta isla? Mi papá me dijo que hay una estación de ruedas en adelante de aquí ¿Una estación de ruedas? He escuchado que se va a ir a la tierra Ok, vamos a usar eso, vamos a encontrar Lily ¡Vamos adelante, rápido, nos encontramos en la estación! Debe ser otro bot Me mandan un montón de bot Mandando canal que hacen banner y todo eso No hay miedo, es así que ahora evacuación, de nuevo Tengo un montón de bot Bueno, ya no hay miedo ¿Por qué te mandan bots? Ni idea A todos los canales andan mandando esos Que te dicen que Que chequearon tu canal Y te pegan Y te pegan Y te pegan así como el titulo de tu canal O sea el titulo que pusiste en el stream Te dicen que vayas a su perfil A ver que Y te van a hacer un banner O no se que mierda Oh a que hayan llegado como 4 ya A ver que hayan llegado No es que hayan llegado Maldito, me dejaron en caucho A PNL se han llegado dos de esos bots Si, no se que onda La otra vez estaba así en caucho Y me agarró una planta, ese me mató Ahí tenemos al Tyrant de este juego Al Hypnobs Tyrant Esos bots me recuerdan a unos que te agregaron en el MSN en el Messenger y te acuerdan que supuestamente eran morros, los morros del MSN es más mentira que la mierda Tenían más tula que uno Quizás alguna puede haber sido Alguna feita por ahí Este es como el latino parece, ese que está ahí Dice como, adiós Ark O no sé por qué hablan español ahí Adiós Ark Un amigo que pensó que era real y estaba bien emocionado Al final te pedían tu tarjeta de crédito A mí me agregaron muchas de esas cosas a un tiempo La tarjeta de crédito La cuenta del banco y todo eso No sé por qué El Uff, lo mal dejaron pasar ¿Y cómo va a correr? Aquí me pueden trolear Ojalá que no Bien, eso te pueden encerrar en una esquina y te hacen miedo ¡Mista! 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 Ya fue GG, no, todavía falta la pelea final Le hicimos un poco más de daño al Tyrant Y ahora ya viene a desquitarse Como segunda fase ahora ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Fuck! Me quedé sin munición y me pegó Todo está gratis ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora ya viene la última fase! Ah, compre el del auto ese, el River City, que es como, en vez de más online así, y uno así como el, ah no me quedan balas, unos que son como, unos indies inspirados como en Resident Evil, que no pude pasar uno, pero uno, el primero si lo pasé, el primer capítulo, el segundo capítulo me quedé trabado, pero después lo voy a seguir, estaba bueno el segundo, el capítulo estaba más largo, estaba bien bueno igual, Ah, claro, las balas, creo que ya no tengo más o no, mal no, Ahora ya he llegado, Ah, y el Pac-Man también, que estaba barato, Gracias Silver por el GG, Y como no, escapando en un helicóptero, Como en casi todos los residen, 6, 5, 4, 3, 2, 1, El terrorismo vence. ¡Estamos seguros! ¡Suscríbete! ¡No por mucho maldito! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer, señor? Sí. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero no te preocupes. Podemos volar mientras tengamos combustible. ¡No! 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 No te déjalo Ja! Ah... Ponen los créditos y nos vamos a ir con la Claire Hay una chica que está jugando Está jugando Resident Haciendo RUNS Vamos a ir a verla Gracias chicos por pasarse Por los Hosteriños y los Raids Y la sub del Imerac Y los Vids de la Daria Ahí salen todos Gracias Silver por pasar Al Sebas Cuídense todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video